¿Qué es la demanda que hoy nosotros comentamos? ¿Qué es la demanda que nos permita sentirnos representados entre los organismos del Estado? Primero nosotros mismos, después entre los organismos del Estado con los cuales tenemos que dialogar, con los cuales tenemos que discutir, con los cuales tenemos que conseguir una serie de expectativas que tenemos pendientes que definitivas no son prerrogativas desde el momento en que las otorga la nueva ley de selección audiovisual, pero que no están vigentes. Entonces para nosotros cualquier mejora en este sentido es como que nos están reconociendo desde un lugar diferente al que hasta ahora teníamos. Podríamos hablar ahora de este tema, no quiero aburrirlos, sobre todo porque además de lo que soy periodista y sé lo que significa sintetizar una conferencia de prensa, así que me parece que con esto no sé si queda algo por decir, pero sí quiero agradecer a los compañeros que son los que han cargado sobre sus espaldas el peso de construir esta herramienta que hoy da su primer paso en Neuquén, pero en 10 días más lo dará en Buenos Aires y que ya lo ha dado bajo otros nombres que van a terminar siendo locales en otros lugares del país. Gracias. 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 Gracias.